Roban tienda Family Dollar en Memphis sobre el boulevard Elvis Presley. La policía de Memphis dio a conocer el siguiente video, donde se muestra un sujeto entrando a la tienda Family Dollar, ubicada en 5355 Elvis Presley Boulevard. De acuerdo a las autoridades, el ladrón amenazó con una pistola a los empleados antes de tomar el dinero de la caja registradora. Si tiene información para identificar al ladrón, llamar al 901-528-2274.